Yo viví en Buenos Aires, desde lejos por supuesto, el transcurso de la guerra civil española, en que el pueblo de España luchó y se defendió contra el avance del frantismo que finalmente habría de aplastarlo. Yo viví la segunda guerra mundial entre el año 39 y el año 45, la viví también en Buenos Aires. ¿Y cómo la viví, mis amigos y yo, cómo vivimos esas guerras? Por supuesto, en el primer caso éramos profundos partidarios de la República Española, profundamente antifranquistas. En el segundo caso estábamos plenamente con los aviados y absolutamente en contra del nazismo. Pero, ¿en qué se traducían esas tomas de posición? Ahora lo veo, ahora lo pienso. Se traducían en la lectura de los periódicos, en estar muy bien informados sobre lo que sucedía en los frentes de batalla. Se convertía en charlas de café, en las que defendíamos nuestros puntos de vista contra eventuales antagonistas, eventuales adversarios. Nunca se nos ocurrió a ese pequeño grupo del cual yo formaba parte, pero que a su vez era parte de muchos otros grupos, nunca se nos ocurrió que la guerra de España nos concernía directamente a nosotros como argentinos y como individuos. Nunca se nos ocurrió que la Segunda Guerra Mundial nos concernía también aunque la Argentina fuera un país neutral en esa guerra. Nunca nos dimos cuenta que la visión de un escritor, que además es un hombre, iba mucho más allá, tenía que ir mucho más allá que el mero comentario o la mera simpatía por uno de los grupos combatientes.